Fernández, la tira por un lado, la va a buscar por el otro, la hace muy bien Fernández Traslada Fernández, sigue Joaquín, quiere pasar a González, no pudo con el zaguero Amoroso, otra vez con Fernández, se la devuelve Amoroso, falla Furtado, Amoroso La pelota atraviesa toda la línea de sentencia, nadie la empujó, viene el centro para Cuña Gol de Atenas, aparece Matías Acuña para definir centro de Sosa Y el gol del 14, señoras y señores, minuto 27, se rompe el cero Aquí en la Teja, está ganando Atenas, por mínima diferencia Tres partidos y 27 minutos tuvo que esperar Atenas para festejar un gol por primera vez en el competencia Y lo hace con argumentos, justificado este tanto, explotando además las deficiencias defensivas Que tiene Progreso por el lado de Furtado, quien generalmente ha sido superado Y con Acuña, el más chiquitito, ganando por arriba Tras un gran centro que llega desde la punta